Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio. Sean todas y todos bienvenidos a los que ya se encuentran en la sala. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias, Adrián. Ok, excelente. ¿Qué tal, don Mario? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios. Bien, licenciado. Buenas noches. Confío que usted se encuentre mejor ya. Ah, no, todavía no. Ya me va a tocar el medicamento otra vez a las ocho y quince. Me toca. Bueno, ya va a mejorar. Ay, primero Dios de que estamos aquí totalmente engripados. ¿Verdad? No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. van a disculpar que estaba en una reunión con la de la universidad por esas razones que entre un minutito tarde hay mil disculpas muy bien bueno vamos a comenzar entonces voy a proyectar en pantalla la presentación me confirman si veo mi pantalla por favor muy bien confirma mi pantalla de presentación afirma ya se ve ya se ve ok excelente muchas gracias muy bien veamos grupo número dos ocho con cinco ya habemos diez muy bien bueno eh vamos a como esta semana verdad me interesa saber cómo se encuentran ustedes vamos a hacer otro examen psicológico para ver cómo están ahí verdad esas mentecitas pero vamos a hacerlo a través de un chequeo emocional verdad así que vamos lo voy a ir invocando uno a uno ahí para que me digan cómo se sienten según la imagen según la imagen que tenemos por ahí primero me voy a lo voy a hacer yo verdad sigo un poquito enfermo verdad por ahí pero andamos como el F3 y como el A1 verdad y felices pero algo enfermitos pero ahí vamos verdad así que no no hay ningún problema vamos a ver eh Rocío veamos Rocío buenas noches Rocío nos escucha hola sí buenas noches díganos cómo se encuentra usted hasta el día el día de hoy creo que el F3 ajá ajá solamente ese puede combinar acuérdense que aquí estamos combinando y C1 C1 muy bien gracias veamos Ana Gladys veamos hola buenas noches hola buenas noches díganos yo estoy ahora como A3 y C1 ok y C1 que bueno me llega me llega vamos a ver Marilu cómo se encuentra hoy Marilu yo como B2 ajá y C1 ok está risueña pero a la vez ahí como que Rosalía Rosalía gracias Marilu Rosalía díganos hola buenas noches estoy como el de de tres ajá como como el como el tres ok gracias ah yo también porque ando con lentes veamos Damaris Esmeralda díganos el el B1 y y el A3 ok excelente quien le estará poniendo de cabeza digo yo don Mario díganos díganos cómo se siente usted hoy don Mario a mí me siento solo como el A1 ah ok está feliz qué bueno me alegra gracias don Mario Karina Elizabeth cómo se encuentra hoy Karina eh buenas noches C C3 ah ok gracias Karina bueno Erika García cómo se encuentra hoy Erika buenas noches buenas noches este D2 y E2 D2 y E2 ah ok qué le estará pasando digamos ahí ¿verdad? Germán Cruz gracias Erika Germán díganos cómo se siente hoy sí buenas noches como el C2 y el D3 ah anda con lentes ahora y lo anden copiando es malo es malo gracias Germán linda linda alegría oye qué bonito el nombre linda alegría C3 D3 dice ah con la lengua de fuera a ver por qué ah a estar ahí comiéndose alguna paleta o algo helado por ahí gracias linda y Ángela Martínez veamos Ángela hola buenas noches buenas noches fíjense que otra vez tengo problemas con el internet aún me está cargando dice inglés corporativo ha empezado la función de compartir las pantallas así que otra vez no puedo ver nada pero aquí estoy escuchando ah ok ok excelente bueno pero igual si no nos logra ver por ahí después yo veo el video sí 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 no 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 hay problema voy a ver si voy a tratar de salirme y volver a entrar tal vez así me carga ah eso también podría ser verdad entonces este pero para que usted nos nos ayude ahí con con la con la letra verdad se lo voy a mandar ahí por el whatsapp y usted me escribe ahí para que se pueda compartir con nosotros verdad bye está bien muy bien vamos a comenzar entonces ahora con el siguiente tema verdad de la semana hoy estamos a martes verdad yo por la por la enfermedad verdad pensaba que era miércoles imagínense que ya les quería poner otro tema que no era pero bueno aquí estamos ya me recordé que era martes entonces hoy nos toca seguimos siempre la semana tres hoy estamos en la sesión diez y el tema de hoy es herramienta formulario mire que bonito fíjese que la teoría es bien cortita pero lo que vamos a aprender ahora espero espero verdad que es mi mayor objetivo que les funcione y les sirva como no tienen idea si esta es una de las herramientas básicas de excel pero o sea es nos ayuda en en muchas facetas ok ángela c1b3 ok vamos a ver c1b3 c1 ajá y b3 ah muy bien verdad excelente gracias ángela por su participación ella era la que nos faltaba vamos a ver vamos a ver el objetivo y el objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar la herramienta formulario para optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de bases de datos mire no sé por qué el objetivo siempre tilda este tipo de cuestiones que vamos a ver ahora como una base de datos mire realmente la base de datos tiene algunos criterios que debe de cumplir para llamarse así base de datos entonces nosotros acá podríamos decir que es una base de registros podríamos decir pero obviamente como esos registros eh condonan datos entonces por eso es que le llaman así pero realmente eh excel no es un programa para base de datos sirve para algunas cosas de bases de datos sí pero no es una base de datos que que quede muy claro eso en su disco duro por favor no es una base de datos no es un programa exclusivo para bases de datos para eso hay muchos otros softwares verdad que si usted busca en internet se va a dar cuenta pero pero nosotros por nomenclatura según el objetivo nosotros vamos a trabajar con bases de registros ahí hay un pequeño cambio que hay que 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 manejar que diferenciar ¿por qué? porque un registro es un es un una línea que conlleva a datos de un mismo sujeto ¿sí? y en las bases de datos obviamente también sucede sucede lo mismo solo que en este caso son inmensas cantidades de datos por ponerles un ejemplo una gran base de datos aquí en el país es la gran base de datos de registro de las personas naturales de El Salvador ¿sí? el n el rnpm creo que es el registro nacional de las personas naturales entonces fíjense bien que ahí usted y yo estamos dentro de ese registro cada uno de nosotros en esa base en esa gran base de datos ¿sí? estamos registrados cada uno de ustedes con nuestro número de DUI ¿sí? nuestro número de DUI es único ¿verdad? entonces esa es una de las características de la base de datos debe de contener una llave que sea única ¿ok? por esa razón es de que algunos elementos que vamos a ver nosotros acá no podemos llamar los bases de datos ¿ok? por ahí ustedes pueden buscar en internet y clicar ¿verdad? que es una base de datos y cuáles son sus características y se van a dar cuenta cuando vean esto de Excel muy bien vamos a comenzar les voy a pedir siempre su colaboración ¿verdad? para la lectura de las láminas son pocas láminas así que no sé quién me quiera colaborar con la primera lámina voy a leer yo gracias Ana Gladys herramienta formulario a través de un formulario de datos podemos mostrar al usuario la información de una sola fila de una tabla en este formulario se puede se puede hacer la edición de la información e inclusive crear un nuevo registro para la tabla vaya miren hay algo muy importante quiero que diferenciemos esto por un lado está la tabla que nosotros vamos a ir creando le llamamos tabla o rango de datos y por otro va a estar el formulario pero el formulario no lo va a hacer usted el formulario lo va a hacer Excel de forma automática ¿ok? esa es una de las grandes ventajas que se tiene al trabajar con este tipo de elementos veamos a continuación tenemos una un rango de valores establecidos en Excel en la hoja ¿sí? si ustedes se fijan tenemos acá la primera fila aunque no necesariamente va a ser la primera fila pero en la primera fila para este ejemplo contamos con estos elementos ¿alguien me podría decir cómo podemos llamar a estos elementos que están en la primera fila? veamos ¿cómo les llamaríamos? a ver datos personales sí son datos personales correcto pero podríamos decir que estos son los encabezados de los datos ¿sí? vaya lo voy a marcar vamos a marcarlo ¿sí? tenemos esta primera parte fíjense bien estos son cada cuadrito es un campo miren este es el campo nombre este es el campo apellido este es el campo dirección luego tenemos tenemos el campo teléfono y por último tenemos el campo correo electrónico ¿sí? ¿se entiende eso? cada uno es un campo ¿sí? y la unión de este grupo de campos sí fíjese bien la unión de ese equipo de campos nosotros le vamos a llamar que cada uno de ahí en adelante le vamos a llamar ¿cómo? registro ¿sí? ¿a qué me refiero con eso? este elemento que estoy lo voy a marcar con otro color con morado este elemento que estoy marcando ahorita son uno dos tres cuatro cinco campos pero son de una sola persona estamos hablando de una persona de una entidad en este caso hablamos de Juan el nombre de esta entidad es Juan su apellido es Pérez o sea no es Juan y otro apellido podría ser ¿verdad? pero en este caso Juan a Juan se le atribuyen los apellidos Pérez la dirección de Santana el número de teléfono este y el correo electrónico este entonces todos estos elementos le competen ¿a quién? a Juan entonces ¿qué es esto entonces? esto es un ¿qué es? un registro correcto Martín es otro registro miren Leo es otro registro Pablo es otro registro ¿se comprende esta parte? sí ok muy bien entonces cuando yo veo que tenemos el campo nombre estos son los registros que yo tengo en mi tabla para este caso son 10 Juan Hugo Martín Lucas Mateo Leo Daniel Alejandro Pablo y Joel esos son mis registros y cada registro si ustedes se fijan fíjense bien cada inicio de registro tiene otros componentes que le competen solamente al registro del que estamos hablando ¿verdad? ¿por qué? porque P.Juan no le pertenece a Mateo ¿le pertenece a quién? a Juan entonces eso es un registro ¿sí? es una serie de campos que son o que pertenecen a una entidad imagínense que yo por acá antes del nombre tuviera código ¿sí? y antes de código tuviera un numeral por ejemplo y digamos que yo pongo uno aquí y luego el código le pongo JP 001 un ejemplo ¿sí? entonces ahora que ya tengo de lunes a viernes ¿de lunes a viernes es cómo? sí entonces yo tengo un correlativo el correlativo puede ser infinito pero el que me interesa es este miren entonces el código ahora voy con el código ahora el código me representa todo el registro ¿sí? inclusive también el correlativo pudiera ayudarme a representar todo el registro todos los datos de Hugo representados en un solo número ¿ok? entonces a todo este elemento nosotros le llamamos registro miren ¿ok? entonces la herramienta formulario que vamos a ver nos va a ayudar a ingresar información a estos elementos de rango que nosotros tengamos en Excel muy fácil son muy fáciles de usar ¿quién me ayuda con la con la bueno la lectura aquí es bien fácil ver se fijaron en la tabla ¿verdad? ¿quién me dice acá qué ve qué nota acá mire qué nota acá y luego qué ve acá qué es lo que ve a ver son los mismos encabezados exactos Vanessa son los son los mismos los mismos campos de la tabla anterior ¿sí? vean nombre apellido dirección teléfono correo electrónico entonces aquí hay nombre apellido dirección teléfono y correo electrónico ah entonces yo a través de esta herramienta que ven ustedes a continuación yo puedo agregar y aparecen algunos botones nuevo eliminar restaurar buscar siguiente buscar anterior criterios y cerrar además aunque ustedes no lo vean por el momento en esta parte de acá va a aparecer una barra de desplazamiento si ustedes se fijan aquí ¿qué dice? alguien me puede leer ¿qué dice ahí? de uno a diez uno de diez no uno de diez eso quiere decir que estoy en el registro uno ¿de cuántos? de los diez que tenemos de los diez que tenemos correcto entonces fíjense acá aquí estoy con Juan Pérez miren y veamos la tabla la tabla anterior miren Juan Pérez sí y es el primero ¿quién será el último? Joel miren estamos entonces con esta barrita nosotros nos vamos a ir moviendo de uno en uno si yo quisiera agregar un nuevo elemento pues obviamente eso es lo que vamos a ver a continuación me ayuda alguien con la siguiente lectura por favor ok gracias en la ventana anterior encontramos en el lado izquierdo los campos que corresponden a la tabla ejemplo del lado derecho encontramos botón nuevo botón eliminar botón restaurar buscar anterior buscar siguientes y criterios cerrar muy bien excelente entonces eso es todo lo que nosotros estábamos viendo verdad en en la en la imagen anterior verdad del lado izquierdo aparecen los campos y espacios para digitar y del lado derecho encontramos estos botones si veamos a continuación que hacen estos botones quien me ayuda aquí con la lectura por favor cada botón realiza una acción determinada con los datos si damos clic en nuevo nos da espacio para agregar un nuevo registro a la tabla y es agregado al final de la lista entre los campos y los botones aparece una línea como una barra de desplazamiento por ahí podemos desplazar para que nos aparezcan los datos de la tabla si seleccionamos una opción del contenido de la tabla y damos clic en eliminar nos preguntará si deseamos eliminar registro si damos clic en sí se eliminará de lo contrario si damos clic en cancelar no se eliminará miren ahí ya estamos viendo lo que hace el botón nuevo verdad y lo que hace el botón eliminar verdad entonces ahí vamos viendo nosotros si usted pasa por un registro y hay algo que modificar porque le parece a usted que está malo o se equivocaron entonces se hace el ajuste y hay que darle enter para que Excel en el formulario active habilite la la actualización por decirme sí quién me lee esta lámina esta lámina perdón yo la opción de restaurar nos permite deshacer una eliminación la opción buscar anterior y buscar siguiente es para movernos dentro de los registros de la tabla la opción de criterio puede usar cualquier campo para hacer una búsqueda siguiente o anterior al que anda buscando y la opción salir o cerrar para cerrar el formulario con el que se está trabajando muy bien como ustedes lo escucharon verdad en este caso la parte de la opción de restaurar obviamente deshace una eliminación pero fíjense que yo he hecho pruebas con ese botón y realmente muy escasas veces me ha funcionado no sé si será por mi versión de excel o que o realmente todavía falta que lo que lo mejore me permíteme un momento gracias este germán permíteme por favor no sé Gracias Germán, se me había olvidado era a las 8 y 15 me pasé, pero bueno gracias ahí por recordarme bueno, como les decía, estábamos viendo algunos elementos, ¿verdad? del formulario y como les decía, la parte esta de restaurar sí hay que tener mucho cuidado porque a veces no sé, como les digo, no sé por qué no funciona no sé si estará en mi versión de Excel o qué pero no me funciona ¿verdad? seguimos vamos entonces a practicar y en este momento les voy a compartir lo que sería el archivo de trabajo con el que vamos a estar realizando la práctica veamos formulario ahí está me confirman si ya les cayó aquí en en el chat de Zoom ¿verdad? y voy a mandarlo por el chat de de WhatsApp me revisan por favor descarguenlo y me esperan en la hoja 1 no, no, no ha caído no, no ha caído, ¿verdad? en no, no ha caído no sé porque a veces no me, no se me va no sé, ah, ahorita se fue chequeen por favor ah, es que se lo había mandado a otra persona que me había aparecido acá muy bien, me avisan cuando ya les ya les haya aparecido y ya lo hayan descargado por favor veamos sí, dice por acá gracias pregunta en la hoja 1 ¿les aparece vacío el primer campo? ¿o les aparece con información? así como información así como lo tengo en la pantalla sí bueno, borrémoselo sí, por favor borrenle esto selecciónalo y suprimir y me avisan también borren esto que dice agenda electrónica acá borrenlo por favor por favor por favor ok ya estamos listos ok ya estamos listos 7 son ese la no vamos pues en a la 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 pero en la ahí seen Ok, muy bien Ya estamos listos, excelente Bueno Primero que nada Quiero que hagan lo siguiente Fíjense Hay algo que ustedes no tienen Si En sus computadoras Y que yo si tengo Si Y es este elemento, miren, lo ven por acá Ya lo vieron Si lo vieron Si Ok, entonces este elemento Ustedes no lo tienen En su computadora Habilitado, entonces necesitamos Habilitarlo Si Entonces necesito que siga los siguientes pasos Que le voy a brindar Para que usted También al igual que yo Lo tenga En su computadora ¿Estamos? Eso es lo primero que vamos a hacer En este momento Estamos todos listos Ya Para hacer el procedimiento No lo voy a repetir Por favor Y los que se quedaron Ahí se vienen a ver La repetición ¿Verdad? Por cuestiones de tiempo Lo voy a ir haciendo despacio Y puntual ¿Verdad? A mí ya me va a aparecer Entonces necesito que ustedes Vayan conmigo haciendo Lo que yo les diga Paso número uno Nos vamos a ir al menú archivo Le damos un clic Y nos vamos a ir a la sección De opciones Miren Y le damos clic Ok Ya lo hicimos Ya estamos ahí Listo Ok Tercer paso Vamos a dar clic Donde dice aquí Personalizar cinta de opciones Ok Demole clic Ok Ya 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 Cuarto paso Donde Perdón Donde dice comandos disponibles Despliegue Ese combo Y dele donde dice Todos los comandos Para que le aparezcan Todos los comandos Disponibles en Word Si Ya lo hicimos Listo Quinto paso Va a dar clic En cualquiera de estos campos Que le aparezcan ahí Le va a dar un clic Y va a presionar la letra F La letra F De familia O de formulario F Y La va a acercar Lo más cerca De la palabra formulario Mira Baja un poquito Con el mouse Si Baja un poquito Con el mouse Hasta donde empieza La F Y la O Y donde está la F La O La R Y la M Mira De formulario Y me espera Cuando Me avisa Cuando esté Ya ahí Usted Si Listo Listo Esto es rápido Ok Vaya Si ustedes se fijan En la barra Aquí tenemos Todas las pestañas Que tiene Que tiene Word Mira Si Inicio Insertar Disposición Fórmulas Etcétera Lo vamos a agregar Vamos a hacer lo siguiente Para que nos aparezca Así como me aparece a mí Si Esto lo voy a eliminar Para que Para que ustedes vean Para que lo hagan de cero Conmigo Se van a inicio Y le dan clic Ya se fijaron Ya estando ahí Denle clic Derecho Y en la segunda opción Dice Agregar Nuevo Grupo Si Porque yo no la quiero agregar En ninguna de estas Que están ahí Si no me voy a confundir Después Entonces le vamos a dar Agregar Nuevo grupo Y me va a aparecer Esto acá Miren Si Ya lo hicieron Si Si Ok Siguiente paso Darle clic Donde dice Nuevo grupo Y ahora le vamos a dar Clic derecho Cambiar nombre Miren Le va a aparecer Esta ventanita Y en esa ventanita En la parte de abajo El icono El icono No se lo vamos a cambiar Le pudiéramos poner un icono Si Si le podemos poner un icono Pero no lo vamos a hacer Entonces Aquí abajo dice Nombre para mostrar Entonces Damos un clic Y borramos Y vamos a escribir Que el grupo Nuevo Que yo voy a crear Se llama Formulario Ok Y ahora le damos Clic en aceptar Mira Y se creó Un grupo Llamado Formulario Vamos hasta ahí Todos Sí El último El penúltimo paso Es Aquí Nuevamente Dar clic En formulario Y con este Seleccionado Dar clic En el botón Que está en medio Donde dice Agregar Mira Le damos clic En agregar Y vea lo que sucede Del lado derecho Cuando le des clic En agregar Que apareció El comando Formulario Apareció Debajo De mi grupo Ya creado Sí Ahora Aquí ya le aparece Así Le da clic En aceptar Ese sería El último paso Y le tiene que aparecer Esto acá En el menú Inicio Vean Revisen Por favor Listo Ok Excelente Germán Veamos los demás Linda Listo Marilu Vanessa Excelente Ahora Ya lo tienen Habilitado Para todo Su Excel Abran el libro Que abran Las veces Que lo abran Y en inicio Va a aparecer Esto Porque configuramos Algo que se llama Opciones de Excel En la personalización De la cinta De opciones Ok Estamos Si usted ya No lo quiere Tener Por ahora Por razón Miren Sencillo Se viene Para acá Le da clic A esto Aquí Le da quitar Y luego A este Le va a dar Clic derecho Y le va a dar Quitar A los dos Y automáticamente Se pierden Se pierden Esas opciones Y hasta Que usted Las vuelva A poner Si usted Quiere Pero de lo Contrario Excel Siempre lo va A mantener En esta Posición Yo lo dejé Ahí porque Se ve bien Bonito Aunque Yo la verdad La vez pasada Dije Que le iba A cambiar Nombre A mi A mi Grupo Aquí le podemos Cambiar Nombre Miren Clic derecho Cambiar Nombre Y se lo voy A poner En inglés Forms Miren Y le vamos A poner Un Ícono A ver Para que ustedes Vean que si se puede Pues para que Después no me digan Ah no No eso El profe A ver como dijo Que era Vamos a poner Este y le vamos A dar Aceptar Luego le vamos A aceptar Y vean Ya está ahí Vean Y el ícono No sabemos Pero por Pero lo hicimos ¿Verdad? Entonces En forms Está formulario ¿Verdad? Veamos algo Por acá En forms Vamos a agregar A agregar Por aquí Ok Ok Cambiar Nueva pestaña Pensé que se le podía Personalizar ¿Cómo se llama? Lo que dice Encima Así como este Miren Autosuma Y aparece esto ¿Verdad? Poderlo habilitar Como Como un Comando Propio De Excel Pero no 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 tiene esa opción Vaya Ahora viene Lo bonito Este es el paso Más difícil Que hay que hacer Cuando uno crea Los formularios ¿Sí? Fíjense bien Como borraron La información De esto ¿Verdad? De esto que está acá ¿Sí? Vamos a hacer Lo siguiente Miren Quiero que se vayan A cualquiera De las De los Campos De esta tabla ¿Sí? Y ahora le pulsa En el botón Formulario Y me dicen Qué es lo que Les aparece ¿Qué les apareció? Error No es un error Es una Advertencia ¿Ok? Error Hubiera dado Un icono rojo Con Con una X Pero nos dio Una advertencia Dice O alguien Que me lo pueda leer Por favor Porque Ya me estoy Agitando demasiado Alguien que nos pueda leer Esa advertencia Por favor Microsoft Excel No puede determinar Qué fila O qué selección De la lista Contiene las etiquetas De columnas Registradas Por este comando Para usar La primera fila De la selección O listas Como etiquetas Y no como datos Haz clic En aceptar Si seleccionó Varias celdas Por error Selecciona Solo una Y vuelve a ejecutar El comando Para crear Etiquetas De columna Haga clic En cancelar Y escriba Texto Para la etiqueta En el extremo Superior De cada columna De cada columna De cada columna De datos Para obtener A lo que A la tabla 0908 Y su correo Electrónico Es jperez Jperes Arroba Gmail ¿Se fijaron Fijaron Todo lo que pasó Sí Se agregaron A la fila Se agregó Una fila Con elementos Que yo agregué En este formulario Miren Vamos a poner El mío Carlos Galdanes Ok Sanicente Teléfono Y correo Electrónico Cuando le vuelva A dar Enter Mira donde Donde va A aparecer Lo va Agregando Al final De cada Uno De ellos Y cada Uno De estos Elementos Agregados Es un ¿Qué son? Aquí dice La palabra Un registro Un registro Correcto Desde el formulario Miren lo que sucede Si yo subo acá Estoy en el Dos de dos Y aquí En el Uno de dos ¿Por qué dice Uno de dos Y dos de dos? Porque son dos registros Los que están En la Exacto Los dos registros Que tenemos En nuestra En nuestra Tabla Vean ¿Qué les parece Esta herramienta Chicos? ¿Cómo la ven? Muy útil Práctico Por cierto Correcto Esto nos puede ayudar Bastante En lugar de estar De celda en celda Pues podemos Ocupar Formulario Y empezar A llenar Estos elementos De una De una Tabla ¿Sí? Yo por ejemplo Aquí Voy a cerrar Vean Le voy a aplicar Un formato De tabla Sí Formato de tabla Como este Miren Se lo apliqué Y yo me puedo Venir a inicio Miren Formulario Estoy en Juan Pérez Aquí le doy nuevo Entonces ahora Vengo yo Y digo Ah Hoy es turno De Erika García De San Salvador El teléfono De ahí es El 6010 9998 Y el correo De ahí es E.Garcy Arroba Hmail.com Es Cuando yo le dé Enter ¿Verdad? Vean lo que va a pasar Se va agregando ¿Sí? La información A nuestra Tabla Preguntas Acá Preguntas Con respecto A esto Yo tengo Una consulta Diga Desde la Ventana De formulario Se podría Editar Algún registro Correcto Por ejemplo Si digamos Este no es El número De Erika Yo le doy Buscar Anterior Me mueve Por ejemplo Al último Registro Y digamos Que es el de Juan Pérez Entonces me muevo Aquí Uno Dos Y el número El correo Perdón No era J.Pérez Sino que era JJ1 Punto Pérez Entonces Modifico Y ahora le doy Enter Y vea la tabla ¿Qué pasó en la tabla? ¿Se? Se actualizaron Los datos Se actualizaron Los datos Si le doy Aquí anterior Estoy en el primero Si le doy Siguiente Siguiente Me muevo Entre los registros Pero como tengo Tres de tres El tercero Es el último ¿Ven? Ok ¿Estamos Erika? Sí Gracias Ok ¿Alguien más Tiene otra Pregunta acá? Yo tengo una Pregunta Vaya Vamos en orden Veamos Germán Veamos No Por mí está bien Por mí está bien ¿De quién habla entonces? Yo Irving Ah perdón Irving Luego va Vanessa Dígame Ok Este Supongamos que yo El día de hoy Dejo de trabajar Ese archivo Y lo cierro Mañana yo lo abro Pero por error Yo le borro Por ejemplo El apellido Y la dirección A uno de los De las personas Que está ahí Pero lo hago Sin utilizar Esa herramienta Ajá Entonces Al momento de yo Verificar la información En En esa herramienta Los datos todavía Van a aparecer O se van a borrar Automáticamente Se van a borrar Son las desventajas Del uso Del herramienta O sea La herramienta No le va a guardar Un backup De De lo que usted tenía Previo A la eliminación Y que quiera retornar A él Eso no lo puede hacer O sea La herramienta En sí Es Es un Es eso Es un formulario Para el Para el momento Sí Para estar ingresando Información Ahora Si usted viene Guarda Y luego sin querer Borró estos Tres apellidos Y vuelve a entrar O guardó Sin querer ¿Verdad? Y ahora le da Formulario Aquí van a estar Los faltantes ¿Verdad? Miren ¿Verdad? Entonces habrá que Agregárselos ¿Verdad? Sí Ah, perdón Fueron los apellidos Perdón Aquí el apellido Es este García Perdón El anterior Erika Eso está bien Juan Pérez Y Carlos Y Carlos Galdanes Sí Ok O sea La herramienta No le va a guardar Si por Habe razón Usted algún Elemento Lo borró Ok Entonces Son ciertas Ventajas Y ciertas Desventajas Que tiene la herramienta Contesto Su pregunta Irving Clarísimo Gracias Ok Vanessa Su pregunta El apartado Criterios Que aparece ahí ¿Para qué funciona? Ah, muy bien Lo leímos En la teoría Y es que cuando Nosotros aplicamos Criterio Por ejemplo Yo puedo empezar Aquí digo Tendré un empleado Que se llama Stanislao Stanis Y le doy Enter Y el más cercano Que me aparece Es Erika Por Stanislao ¿Sí? Entonces Hace una búsqueda Por lo más cercano O lo más lejano Que esté De un De un Nombre Por ejemplo Pero en este caso Por nombre Si yo lo busco Por apellido Por dirección Por número También lo puedo hacer Imagínese Cierro aquí Imagínese Que ando buscando A esta persona Por su número Perdón Y no me acuerdo Cómo se llama Pero el número de teléfono Lo tengo aquí Entonces le doy Criterio Le doy aquí El número Que lo tengo aquí En la mente Y le doy Enter Y ahí sí me va a dar El dato De la persona Exactamente Ok Ok Gracias Criterios es para eso Vanessa Para buscar En base A nombre Apellido Dirección Teléfono Se quedó Otro para el gato Teléfono O correo electrónico Entonces Por eso Imagínese Que yo vengo Y digo Quiero buscar No por el número De teléfono Sino que por el correo Pero Me acuerdo Que empezaba Con E punto Le doy Enter Sí Y me da el de El de Erika ¿Sí? ¿Se entiende? Sí Gracias Muy bien Vamos Aquí por favor De tarea Para que puedan Practicar Y usar la herramienta Agreguen Al menos Diez registros ¿Ok? Para que Practiquen por ahí ¿Ok? Vámonos A la hoja dos Por favor Pregunta Si les aparece Algún registro De este O les aparece Vacío Está vacío Profesor Muy bien Lo voy a Lo voy a borrar Yo también Excelente Ahora quiero Que hagan Lo siguiente Miren Sí Después de Apellidos Por favor Hagan esto Miren Clic derecho Insertar Para que se inserte Una nueva columna Y inserten Tres columnas Nuevas Vamos a agregar Estos encabezados Por favor Estos son los que acabo De agregar Miren Ya lo vieron Sí Muy bien Me confirman Si ya lo Ya lo tienen así Sí Ok Listo Muy bien Fíjense bien Vamos a ver algo Una cuestión Muy 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 interesante De esto Sí Aunque igual Lo podríamos haber Hecho al final Sí Ahí lo vamos a dejar No importa Vamos a Hacer lo siguiente Voy a crear Dos campos calculados El del IS Y el del sueldo total Poniendo fórmulas Ahí Veamos Para sacar el seguro Tengo que multiplicar Al sueldo Por el 3% Mira Y esto es dinero Miren También aquí Vamos a ingresar dinero Y esto también va a ser dinero Pero en el sueldo final Va a ser A sueldo Le resto Lo del seguro ¿Verdad que así sería? Sí Ok Muy bien Ahora Una vez que ya tengo Estos elementos acá Fíjense bien Lo que voy a decir Voy a activar la herramienta Me voy a venir A cualquiera De estos encabezados Que están acá A cualquiera Y le doy La herramienta Formulario Y miren lo que sucedió Sí Como ya hay campos calculados Excel Ya me detectó De que es una tabla Para rellenar Entonces El CO es un correlativo Yo puedo poner Uno Sí Voy a poner Mis nombres Carlos Mauricio Galdá Galdávez González Mi sueldo Mi sueldo es de 600 Aunque no es verdad Pero miren cuando llego Al IS ¿Qué pasa con el IS Y con el sueldo final? Como aquí son fórmulas Dependen de sueldo Entonces ¿Qué quiere decir? Estos se conocen como campos calculados ¿Sí? Entonces sigo aquí con informática Tiempo laborado Doce Doce años Fecha de nacimiento Treinta del seis de 1984 Ok El celular Y el email Mira Ahora bien Cuando yo ya termino Quiero que se fijen bien Se va a agregar La información de los campos Pero ¿Qué va a pasar cuando Yo le ingrese el sueldo acá? ¿Qué va a pasar con esto? Los dos ¿Qué creen que va a pasar? Se van a calcular automáticamente Correcto Veamos Mira Se calcularon automáticamente Como dijo la compañera Voy a cerrar aquí Voy a ajustar un poquito ¿Verdad? Para que puedan verlo mejor ¿Sí? Entonces Si vengo otra vez a la herramienta Miren Ahí estoy en el registro Uno Le doy nuevo Hoy voy con el dos Marta Catalina Ábrego Guerra Le ponemos que Ella gana 568 con 66 centavos Su área especial De Su área Perdón Es Contadoría Tiempo laboral Tres años Seis meses Fecha de nacimiento Ella es del 4 Del 8 Del De 1983 De 1983 El celular Y el email De ella es MC Punto Ag 789 Arroba Gmail ¿Qué va a pasar ahora? Cuando yo le dé enter Mira Se van a ir agregando Los diferentes elementos ¿Ven? Ok ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Todo bien ¿Se ha entendido? Sí Para este registro Traten la manera de practicar Con este Igual unos 10 registros ¿Verdad? Y en la hoja 3 Fíjense bien Tienen que calcular Aquí es donde les voy a dejar la tarea Aquí tienen que agregar El AFP AFP Y tienen que agregar El fondo social para la vivienda ¿Verdad? Que cuando usted ingrese acá Estos cuatro valores son calculados ¿Ok? Y también hacen 10 registros ¿Ok? En este caso las fórmulas como serían Igual Sueldo por El 3% Aquí sería igual El sueldo por El 725% Y el fondo sería igual Igual Al sueldo por Yo le voy a poner 8 Pero no es 8 Y luego el sueldo final ¿Cómo sería? Al sueldo Le vamos a restar una suma Una suma de función Donde estén incluidos estos tres Miren Cerramos doble paréntesis Y le damos enter Voy a borrar estos dos elementos Que están acá Porque si no me va a generar Algo que no quiero Entonces vean Le doy aquí Y si ustedes se fijan El sueldo Solo voy a meter Código Correlativo Código Nombre Apellido Y sueldo Y sueldo Y lo demás Se calcula por sí solo ¿Ok? ¿Preguntas? Esta les queda de tarea En cada uno de ellos Hagan 10 registros ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Está bien Ok ¿Se ha entendido? Todo bien Miren Acuérdense que aquí Lo que me interesa a mí Es saber que usted Ha entendido ¿Verdad? Porque Acuérdense que al final Este Ustedes tienen que Aprender a manejar La herramienta ¿Verdad? Eso es lo que A mí me interesa ¿Sí? Por ahí les va a quedar También si quieren Terminar de hacer bien La agenda ¿Verdad? Para que ustedes puedan Ahí practicar ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno ¿Todo bien? Todo bien Vaya Muy bien Entonces En el grupo de WhatsApp Les estoy compartiendo Lo que es El enlace ¿Verdad? A la asistencia Del día de hoy Así que por favor La asistencia De hoy Solamente tienen 15 minutos Por favor Ok Así que dejen El registro De su asistencia Así que Nos quedamos hasta acá Y nos veríamos El día de mañana Así que Les agradezco mucho Pase un feliz noche Y bendiciones Buenas noches Buenas noches Gracias.